bienvenidos noticiero vamos a hablar de la mala actitud de sergio ramos que le dio dos balonazos a regulión por un golpe involuntario sergio ramos capitán de real madrid protagonizó un pique en entrenamiento en la ciudad deportiva de baldabebas al reaccionar mal a un golpe que le propinó a un juego de sergio regulión al que respondió con dos balonazos contra su compañero antes de ser calmado por luca modro que era la parte final de los minutos abiertos a la presencia de los medios de comunicación en el último entrenamiento con el que real madrid preparó el duelo de la liga de campeones ante el victoria planks pero en sergio ramos no le importó ser grabado y no se controló perdió los nervios y fue contra un compañero que además es canterano es un juego que provocaba el buen ambiente en la plantilla con risas y piquis al tener que marcar en dos porterías con una puntuación tras pasarse el balón con las manos de regulión se lanzó para intentar robar un pase y golpeó sin querer el rostro de ramos que no se lo tomó bien el capitán madrid lista pegó un balonazo con mucha potencia al canterano que desde ese curso forma parte de la primera plantilla el cuerpo técnico dio por terminado ejercicio pero ramos no quedó conforme según más tarde si que regulión se dirigiese a él chuto otro balón que volvió a impactar a su compañero provocando que keilor nava y luca modrocki se acercase a calmarle con una risa finales soy entérate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo